Música De mi corazón está a tus pies Vuelve, vuelve otra vez Que el madrigal de mi corazón está a tus pies Cantando volverás a vivir Y olvidaré mi récord por ti Volverán nuestros divinos a empezar Y será nuestro vivir todo un cantar Haremos en el cielo una mansión Borraremos nuestras penas Vendremos como Dios al corazón Y nuestras almas que se pierdan en la bruma Vendremos como Dios al corazón Y nuestras almas que se pierdan en la bruma Vendremos como Dios al corazón Vendremos como Dios al corazón